El Partido Acción Nacional no descarta la posibilidad de exigir juicio político en contra del gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, ante los graves daños financieros que vive la entidad. El secretario general del Banquiazul en Michoacán, Héctor Gómez Trujillo, califica de responsable el actual del manatario estatal a solicitar la modificación de duda pública al Congreso del Estado. Tuvo 45 mil millones de pesos más de excedentes en esta administración de Leonel Godoy. Es 45 mil millones de pesos que se hicieron y si a eso le sumamos los 10 mil millones de pesos más de deuda, son 55 mil millones de pesos que no sabemos qué están, dónde están, qué se hicieron. Los panistas señalan no se puede dejar pasar un gasto de esa naturaleza sin tener un responsable. Defienden que el desaseo de las finanzas por sí solo no puede llevar a la crisis financiera a todo el Estado y menos confundir a la opinión pública culpando a la Federación. De todo lo que sucede en Michoacán es culpa de la Federación. Y entonces toda la Constitución y todas las facultades que le confiere la ley, ¿dónde están? Me suena hasta absurdo, ¿no? O sea, cuando hay un problema ahora sí es gobierno federal, ¿no? Participaciones, delincuencia, etcétera, etcétera. El Comité Estatal del PAN pedirá a sus diputados locales no aceptar la petición de la gestión godoyista para modificar la ley de deuda pública de entre 3 mil y 5 mil millones de pesos.